Bueno, llegó que la lucha, no solo la lucha, sino el deporte ecuatoriano, tiene mujeres guerreras que luchan por sus sueños, nunca se vencen. La cabina deportiva presenta el destacado de la semana. Regresamos aquí en la cabina deportiva con nuestra destacada de la semana, la campeona panamericana, porque así hay que llamarla ahora, Lucía Yepes. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a la cabina deportiva. Hola, buenas tardes, súper que bien y agradecida con la entrevista. Chévere, Lucía. Y así, cuéntanos, cuéntanos en el instante, cuando tú ya supiste que eras ya la campeona, las emociones, las felicitaciones en ese instante, ¿cómo estuvo el ambiente allá en Cali Valle? Bueno, me sentí súper que emocionada ver que lo que me había proponido lo estaba logrando, y algo súper que feliz, es decir, por fin lo logré, ahora descansar, muchas felicitaciones sobre Ecuador, que veo mi familia contenta por mis resultados, y mi entrenador, diciendo, acabamos el año con unos buenos resultados. Lucía, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, pues para nosotros la cabina deportiva es un honor volverte a tener aquí en nuestras cámaras, espero que muy pronto podamos tener una entrevista presencial, la verdad es que estamos honrados, bueno, pues porque nosotros te tuvimos para los Juegos Olímpicos, y ahora después ha transcurrido un, bueno, tu campeonato SU-23 de Mundial de Lucha, y ahora también campeona en Cali Valle. Entonces, ¿qué tal esta preparación? ¿Qué tal ese ambiente? Bueno, recordemos que son los primeros Juegos Panamericanos Junior que se está dando, bueno, que se llevó a cabo en el país vecino, así que ¿cómo fue esa emoción, esa preparación? Sabemos que igual no pudiste llevar la bandera de Ecuador, porque, bueno, no te encontrabas, pero después llegar, encontrarte con tus compañeros, también poder disputar con tu rival y poder coronarte la campeona Panamericana. Sí, primero yo llegué del Mundial, de ahí fui directamente para lo que es, estuvimos en Medellín casi un mes de preparación para los Juegos Panamericanos, algo que fue súper bonito, porque compartimos con Perú, Chile, Panamá, los entrenamientos, una preparación muy dinámica, y de ahí sí, me sentía preparada para lo que venían los Juegos Panamericanos, muy confiado en mi preparación, en lo que venía con mi entrenador Jorge González. Él me decía, te veo muy bien, digo, sí, profe, siento que estoy trabajando bien, hacía el tope de lo que era con chicas, con hombres, y así, hasta que llegué a cogerme un buen resultado. ¿Cómo estás Lucía? Te saluda Edison, nuevamente, es grato tenerte aquí en la cabina deportiva, porque el nombre de Lucía Yepes ha estado sonando mucho en la palestra deportiva en este 2021, recordar que también existe una excelente participación en Tokio, viene de ser campeona mundial sub-23, ahora campeona junior Panamericana, entonces el año ha sido redondo para Lucía Yepes, pero cuéntanos, ¿cuánto has tenido que sacrificar para llegar a estos momentos? ¿Cuántos años de preparación hay detrás de los logros que han hecho que hoy Lucía sea una de las mejores deportistas de nuestro país? Bueno, mi preparación viene de los diez añitos, siempre había buscado lo que es soñar con una medalla de oro mundial, lo logré, mi preparación iba poco a poco, tenía lo que eran medallas internacionales, y sí, viene una preparación muy dura, que así como dicen, uno tiene que esforzarse para conseguir sus logros, y así fue. Chévere, chévere. Y un punto más importante es el apoyo, porque hace meses atrás estamos, fue obvia, el poco apoyo que tenían nuestros deportistas. Ahora, ¿cómo fue en estos Juegos Panamericanos el apoyo hacia ti y hacia la delegación ecuatoriana por parte de las autoridades, en este caso el Comité Olímpico Ecuatoriano? Sí, nosotros tenemos el apoyo a lo que es del Comité Olímpico, nos brindó un apoyo súper que bonito, de lo que está en la preparación, también la Federación Ecuatoriana de la Lucha nos brindó el apoyo, así como el Ministerio de Deporte. Y bueno, este año ha sido que tenemos el apoyo de todo el mundo, especialmente de Ecuador, que nos brindan las buenas vibras, y así. Lucía, una pregunta en especial, ¿por qué la lucha? ¿Qué tal vez de especial lo viste tú en este deporte, en esta disciplina, tener tal vez alguna esencia que te cautivó? Y bueno, pues desde los 10 años que nos mencionas, la sigues continuando. Sí, yo comencé a los 10 añitos, fue un deporte que el día que iba a entrenar, me gustaba por lo que hacían, se veía que era divertido, sabía que hacían agrobacias y tantas cosas, había que, tenía hasta, me divertía porque había niñitos que jugabas con ellos, hasta que comencé diciendo, ser sincera, como decir, por diversión. Pero ya poco a poco, el tiempo resultó, lo comencé haciendo ya por más amor al deporte. Bueno, eso también es lo bonito, encariñarte, tener esa conexión también con ese deporte, en el caso de la lucha. Allí en Quevedo, ¿cómo se venía dando este tema? ¿Era un deporte tradicional, uno de los deportes más reconocidos en esta parte del Ecuador? ¿O cómo era esa relación que tiene el deporte con la ciudad donde vives? Y también, ¿qué decían tus familiares cuando dijiste, bueno, voy a intentar la lucha, voy a estar, voy a ser luchadora? Porque hay muchos temas, muchos tabús también, en cuanto a qué deportes es para mujeres y qué deportes hay para hombres. Pero vemos que, a la larga, te han dado resultado y hoy se puede decir que eras una de las mayores exponentes de esta disciplina. Es decir, el deporte en Quevedo o en Ecuador no era tan reconocido como haciendo nosotros mismos los deportistas, haciendo de reconocer como entre mi persona, Luisa Valverde y mis otros compañeros, comenzamos a hacerlo conocer un poco más con los resultados. Y así, aquí en Quevedo mi familia decía que el deporte era como para los hombres, ese deporte se hacía mucho músculo y tantas cosas, pero a mí me gustaban, yo ya lo hacía con amor y decía, no, es duro que ya me saquen de este deporte porque ya les fui cogiendo mucho cariño y así fue. Sí, y efectivamente es hasta lindo ver a la bandera del Ecuador en lo alto y que sea por la lucha y a ti también. En un punto muy importante, ¿cómo tú defines este 2021? Ha sido uno en donde sí ha sido duro, pero a la vez un poco más en lo satisfactorio, ¿cierto? Ha sido un año súper bendecido para mí, muy maravilloso, todos mis resultados han salido con mucho esfuerzo. Y sí, este año ya me coroné lo que fue campeona mundial, campeona de los Juegos Maramericanos en Cali, y mi resultado que he tenido, mi clasificación para Juegos Olímpicos, mi diploma olímpico, y ha sido un año muy, muy maravilloso para mí. Lucía, para ir agilizando un poquito de las cosas, porque sabemos que estás con el tiempo, ¿qué se siente para Lucía Lleves para enfrentarse, estar ya algunos minutos antes de la competencia, antes de enfrentarte a tu contrincante? Igual en el Mundial Sub-23, bueno, superar, ¿no?, a tu compañera rusa. Pero, ¿qué sientes en este momento? Tal vez tú te concentras totalmente y estás tranquila, o tal vez en algún momento te han invadido los nervios. Sí, como todos los luchadores siempre se tienen los nervios, pero siempre yo saco lo que es mi motivación, escucho música, pienso en ya estar en el podio, ya recogiendo mi medalla, pienso ya en lo alto, y digo, bueno, vamos con todo, que todo se puede en la vida, que los sueños están para cumplirse, como siempre digo, en la vida uno tiene que ofrecerte para lograrlo, y así me pongo solo que es objetivo y ahí lo logro. Qué increíble también, y a través de tus palabras se nota la pasión que llevas por este deporte. Estaba entre tus planificaciones, porque esto también no es de la noche a la mañana, todo viene con una preparación, con un equipo detrás, estaba entre ya las perspectivas que tenía tu equipo, tener estos grandiosos resultados a tan corta edad también, si no me equivoco estás en los 20 años, entonces, ¿estaba en tus proyecciones ya ser campeona mundial sub-23, alcanzar Juegos Panamericanos también de Cali, y el diploma olímpico, sobre todo que este fue el evento del año, por así decirlo? No, no estaba en lo mío, como entrenador teníamos lo que era planificado, era el Panamericano, el Mundial Juvenil, y terminar con los Juegos Panamericanos, pero se cumplió algo más, que también nos veníamos preparando para, como le digo, siempre tenemos que estar preparados para lo que venga, y bueno, Dios nos puso eso, y hasta seguirnos adelante. Claro, y un punto muy importante, es que tú también estuviste en el Mundial de Serbia, y lo ganaste, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia allá en otro continente, que prácticamente es alejadísimo de aquí. Sí, fue una experiencia así, porque bonita, yo llegué a lo que era Serbia, un poco fue de nervio, porque no hice mi categoría, competí en 53 kilogramos, y me sentí, yo dije, vamos con todos a dar lo mejor, que esto es una fiesta, como siempre lo digo, se lo digo a mi entrenador, estamos preparadas para lo que venga, y así lo disfruté mucho, sentí, y topé con una rival que ya me había ganado, y yo dije, ella no me volverá a ganar, y lo hice así, lo hice con tanto amor, hasta que cogí mi triunfo. Súper, súper interesante, Lucía. Algo también que destacábamos en algunas imágenes, era que te abrazabas con el entrenador, con tu gente, que te ponías en ese momento, en el momento de algarabía, de saber que ya contundentemente le habías ganado a tu rival, y bueno, todo esto ha sido un proceso de lo que has mantenido ya 10 años de tu evolución, y cuéntanos un poquito sobre tus planes para el próximo año, para el 2022, algunas competencias que tengas aquí dentro del país, pero más creo que un poco más las competencias internacionales. Bueno, entonces comienza desde cero, ahora estamos en lo que es un descanso, vamos a comenzar ya desde enero, a comenzar la preparación, y los planes todavía no tenemos, pero si estamos en vista de buscar lo que es selección, primero aquí en Ecuador, de ahí sí salir a buscar los Juegos Panamericanos, ya tenemos un cupo para los Juegos Sudamericanos, que van a hacer en Santiago, que lo logré ahorita en Cali, de ahí lo que es buscar el Mundial Sub-23, que va a ser mi segundo Mundial Sub-23, que también logro conseguir mi tercera medalla mundial, que le estoy tan confío en mí, porque sé que lo voy a lograr, y ahí sigo buscando cupo para lo que si viene Paris 2024, que es un proceso duro, pero no imposible. Bueno, ya con esa determinación, con esas palabras, se ve el compromiso de una deportista con su deporte, y también terminar siendo la cara visible del Ecuador, alzar la bandera que creo que cada deportista es lo que sueña. De estas tres competencias, donde has destacado demasiado, Lucía, ¿con cuál te quedas? ¿Con lo conseguido en Tokio 2020, con el Mundial de Serbia, o quizás con los Juegos Panamericanos? ¿Cuál fue ese momento más alumbrante que has tenido en este 2021? Siendo sincera, me quedo con el Mundial Sub-23, porque estaba ya desde cuatro años buscando mi medalla mundial, siempre me quedaba en quinto lugar, siempre me quitaban la medalla de mi mano, y ahora sí, hasta que dijo, lo logré. Y con los Juegos Olímpicos me quedé un poco no contenta, por lo que vino mi lesión, yo sabía que podía dar más y buscar una medalla, pero sé que Dios por algo hace las cosas, y ahora me brindó una medalla mundial. Lindo, qué lindo, ¿no? A la perseverancia y la dedicación, eso eres tú, mi estimada Lucía. Y una pregunta muy importante, cada rato, o sea, hay una inspiración en un instante en nuestra vida, ¿cuál fue la tuya en estos Juegos Panamericanos Junior? Como Panamericanos, mi inspiración era ver, seguir logrando mi objetivo, porque yo dije, quiero terminar el año con una medalla de oro, darle a mi país una medalla de oro, y ver que todos me están apoyando, las buenas vibras que siempre me mandaban por mensajes, ver a mi mamá que me decía, mija, ¿a qué horas luchas? Te quiero ver, mis sobrinitos, que ellos me sentían, yo quiero ser como ti, y así me dicen, quiero ir a los Juegos Olímpicos, y cada vez que entreno, los veo que están haciendo ejercicio conmigo, y son una inspiración súper que bonita. Lucía, ya, bueno, esta es la última ronda de preguntas, para ya soltarte, y bueno, cuéntanos alguna anécdota, que la recuerdas, que tal vez ha sido muy gratificante para ti, o tal vez te ha servido de mucha ayuda, de mucha reflexión, para ayudarte en tu proceso también, dentro de esta disciplina. Bueno, lo mío era cuando yo ingresé al deporte, me gustaba siempre entrenar sin zapato, nunca me gustaba ni ponerme lo que era la malla, lo que le dicen, y así, hasta que una vez llegué a un campeonato de Santo Domingo, y mi entrenador, que era antes Luis Vera, me dice, te toca ponerte los zapatos, y yo le decía, ¿qué? Yo le he echado sin zapato, y me decía, no, tienes que ponerte, me amarraba en la malla aquí, y yo con una malla grandísima, a competir, tiraba tacle, hacía mañanero, y cogí mi malla de oro, me tocaba bajar lo que era 200 gramos, que no podía, yo ahorita bajo 4 o 5 kilos, y así, algo que me enseñó mucho, que en la vida todo se puede, hasta que logré obtener mis propios botines, y con eso entrenar ahora. ¿Y por qué no te gustaba entrenar con las protecciones? ¿Te podría decir? Porque yo dije que comencé la lucha, no tenía botines, no me habían dado, y yo era ahí, casi dos años entrenando sin zapato. ¿Acostumbraste a ti? Sí, me acostumbré, corrí, a veces las uñas me las levantaba de tanto correr, y me sacaban ampollas en los pies, y yo me gustaba, y ya estaba acostumbrada. Acostumbrada al dolor, nuestra estimada invitada. Pero bueno, para ir cerrando, yo tengo dos preguntas, una va a ser deportiva, y una de lo que ya estamos a vísperas, de fiestas y todo esto. La primera, Lucía, este año para las mujeres en el deporte, también ha sido magnífico. En los Juegos Panamericanos Junior, fueron las que más cosecharon medalla. Si no me equivoco, en los Juegos Olímpicos también, de ese dato no estoy tan certero, pero hemos visto también, que las mujeres han sacado la cara por el Ecuador, en el deporte. Cada vez hay más mujeres en deportes, que no son tradicionales, o según para la sociedad, no son tradicionales para mujeres. ¿Cómo ves la perspectiva de la mujer en el deporte, actualmente en el país? Tienes a Lucía, a Luisa Valverde, perdón, como compañera también, en este mundo de la lucha, y son las caras visibles, de un deporte, que mucha gente sigue pensando, que solo tendría que practicar lo de los hombres. Bueno, yo creo que la lucha, no solo la lucha, sino el deporte ecuatoriano, tiene mujeres guerreras, que luchan por sus sueños, nunca se vencen. Para mí también, así como dice Luisa Valverde, la pesista, y tantas chicas, quieren cumplir sus sueños, y siempre van a estar guerreando, hasta lo último. También, no sé si conocieron, dice antes, una mujer supe que guerrera, siempre me gustó, su carácter, su forma de ser, que siempre luchaba por sus sueños, a pesar de tantas lesiones, nunca se fue vencida, y yo siempre admiro, siempre he dicho a esa chica, yo la admiro, de ser como es, y yo siempre decía, yo quiero ser como ella, mejor que ella, hasta que lo estoy logrando, y siempre también me ayudó, en partes de entrenamientos, y bueno, somos las mujeres guerreras. ¿Se puede decir que Ecuador, tiene a las mujeres más poderosas del mundo? Sí, se puede decir. Y por último, para cerrar ya la ronda, una pregunta, un poco personal, se vienen las fiestas de Navidad, de fin de año, ¿cómo le gusta pasar a Lucía Yepes, estas fiestas, con la familia, ¿cómo te ha recibido también, luego de estos extraordinarios logros? Porque sin duda, cuando uno busca un refugio, busca la familia, con quien inspirarse de nuevo, con quien agarrar nuevos esfuerzos, entonces cuéntanos un poco, en este aspecto personal, cómo pasan estas fiestas navideñas, y las de fin de año, ¿haces años viejos como los conocemos, o por ahí no lo hace Lucía? Bueno, mi familia me recibió, súper que bonito, están ahí conmigo, y sí, me va a pasar lo que es, para mí primero son los entrenamientos, de mañana, de ahí paso con mi familia, disfrutando, estando en casa, bailando, lo que a nosotros nos gusta, entre nosotros mismos, y así. ¿Qué música le gusta a Lucía Yepes? Nosotros bailamos de todo, como dice mi familia, bailamos de todo, bailamos, hacemos de todo, bueno, ha sido un gusto Lucía, vaya Nico. Chévere Lucía, chévere, haberte tenido, en, en estos lados, en la cabina deportiva, y a quien le mandes, por favor, un saludo, a tus admiradores, principalmente, a Gabriela, y a José, que son nuestros compañeros, en el telón, y que están observando, esta entrevista, y también al público, en general. Bueno, le mando un saludo, a Gabriela y a José, y le deseo muchas bendiciones, y éxito en su vida, y bueno, y a todo el cuarentero, que gracias por siempre apoyarnos, y estar con nosotros, que así sea, su buena vibra por teléfono, siempre nos alegra el día, y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!